Nuestro Dios se enamora, Oseas capítulo 2 verso 14, leo Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón Este capítulo 2 del profeta Oseas puede ser dividido en dos grandes partes La primera parte abarcaría desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13 Y pudiéramos llamarle una parte de convicción, de amenazas y juicios Por ejemplo, en el versículo número 2 de este capítulo dice así el profeta Contended o Dios hablando por medio del profeta Contended o hacer pleito con vuestra madre Contended, pelearle, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido Dios hablándole a Israel Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos No sea que yo la desnude completamente Es una palabra de amenaza, de juicio, de ira divina contra el pueblo Y la deje como el día en que nació Y la ponga como en un desierto, es decir, desnude y como dice en otro lugar Con tierra y que no fue salada para limpiarla La reduzca a tierra seca y la mate de sed Así que la primera parte habla de eso, de juicio, de castigo, de indignación, de ira de Dios contra el pueblo Pero la segunda parte es hermosa En palabras de la libre y rica gracia del Señor con su pueblo Por ejemplo el versículo 18 En aquel día haré también un pacto por ellos Con las bestias del campo, con las aves del cielo Y con los reptiles de la tierra Que te haré de la tierra el arco, la espada y la guerra Y haré que ellos duerman seguro Mi bendición y mi favor estará con ellos En otras palabras Y el versículo 19 dice Te desposaré conmigo para siempre Sí, me casaré contigo Te desposaré conmigo En justicia y en derecho En misericordia y en compasión Así que ustedes pueden ver que son dos lenguajes diferentes En el mismo capítulo Y es este versículo número 14 Como si fuera la bisagra De los versículos 1 al 13 La puerta cerrada La bisagra El versículo 14 Y entonces del 14 en adelante La puerta de gracia abierta Nótense Voy a leer los versículos 3 y 14 Para acentuar esto que recién hemos dicho Y la castigaré por los días de los baales Cuando ella les ofrecía sacrificios Y se adornaba con sus arcillos y joyas Y hacía atractiva para sus dioses Entregada a una idolatría desenfrenada Sería la palabra Y se iba tras sus amantes Y se olvidaba de mí Es el marido que está hablando Declara el Señor Ahora el verso 14 es hermoso Por tanto He aquí La seduciré La llevaré al desierto Y le hablaré Al corazón Hermoso pues Este pasaje Y esta expresión Esta expresión Por tanto Indicaría el plan de redención Convicción de pecado Que nos lleva luego Al estado De gracia Así que el por tanto Es una palabra que también indica Como la aplicación Es decir Que pudiéramos Dar un sermón Y como es nuestra costumbre ya Damos el sermón Y al final decir Por tanto Tres aplicaciones O aplicación Tres aplicaciones En breve Que enseña este pasaje Este capítulo número dos Que dentro del pacto De la gracia Dios toma ocasión De los abundantes Y grandes pecados De su pueblo ¿Y para qué? Para mostrar La grandeza De su misericordia Repito Dentro del pacto De la gracia Dios toma ocasión De los abundantes Y grandes pecados De su pueblo Para mostrar La grandeza De su gracia ¿Cómo estudiaremos Este sermón? O este pasaje ¿Cómo será el sermón? Uno El enamoramiento divino La seduciré La llevaré Al desierto Y dos Un hablar vivificante Le hablaré Al corazón Así que empezaremos Con lo primero El enamoramiento Divino Así que leemos De nuevo La primera parte He aquí Perdón Por tanto He aquí La seduciré La llevaré Al desierto Y en el mismo Se ven dos partes Un señuelo La seduciré La seduciré Y una movida La llevaré Al desierto Así que hay un señuelo Una seducción Y una Movida Empecemos Empecemos viendo El señuelo Y el escritor divino Dice Por tanto He aquí Es como si yo Estuviese hablando Después de un largo Discurso Y digo Por tanto He aquí Pongan atención Que lo que viene ahora Es de suma importancia Sería pues La idea Por tanto He aquí Un mensaje De la Hermosura Y la belleza De las riquezas De la gracia Del cielo He aquí Sería el punto Del profeta La riqueza De la gracia De Dios Hoy el profeta Dice Esto requiere Gran atención He aquí Y la figura Que vemos aquí Es como alguien Lleno de un deseo Y a sí mismo Se expresa Él está intenso Él tiene un deseo Intenso Y de esa forma Habla Y cuál es el deseo De Dios Mostrar su gracia Ese es su deseo Y habla en gracia Estoy lleno de gracia Y de gracia Quiero hablarle Por tanto He aquí Sería pues La idea ¿Qué es la seducción? Porque aquí Habla de seducción Es el uso De argumentos Astutos Con el fin De manipular La voluntad Ajena Y esa misma Palabra Es en el hebreo Es cuando uno Usa palabras Para seducir A alguien Y hasta engañarlo Obviamente Que una vez En sentido negativo Pero en la boca De Dios En sentido positivo Porque Dios Es santo Y a buen Entendedor Como diría Alguien Pocas Palabras Pregunta ¿Cómo El Señor Seduce? Me llama la atención Eso ¿Cómo es que Él seduce? ¿Cómo usa Esta palabra? Bueno Para responder Veamos Una ilustración Normal Cuando un hombre Quiere seducir Una mujer Se pela Se afeita Se baña Se pone ropa limpia Se perfuma Se pone crema Gelatina en la cabeza Si los cabellos No se agarran En otras palabras Él trabaja Para cuando se presente Delante de ella Tenga una figura Atractiva Eso es seducir Y como Dios Seduce Bueno Dios seduce De esta manera Mostrando La infinitud La belleza La riqueza De su bondad De su misericordia Y de su gracia Y lo hace Por medio de palabras A su pueblo La seduce Le presenta Una figura Atractiva Como haría Un hombre Cuando quiere Conquistar O seducir Una mujer La exuberante Riqueza De su gracia Es más Cuando el hombre Se acicala O se adorna Para conquistar A la mujer Él de alguna manera Quiere decirle Mira Yo tengo más dinero De lo que tú crees Mira como visto Dios hace Y dice Más o menos eso Mi gracia perdonador Es mucho más grande De lo que tú crees Y por eso Aquí dice el profeta Le seduce O que se empleará A fondo Para mostrar Al pueblo Que puede dar Mucho más Y mejor Que lo que el pueblo Encontraba Con sus amantes Es decir Con su idolatría Nótense por ejemplo El reciclo Número 7 Y seguirá A sus amantes Es decir A su idolatría Pero no los alcanzará Recordemos que está Hablando en lenguaje Figurado Lo buscará Pero no los hallará Entonces dirá ¿Qué dirá? Iré y volveré A mi primer marido ¿Y por qué vas a volver? Porque mejor me iba Entonces Que ahora Por tanto Aquí Yo la seduciré Y yo le diré Que soy mejor amante Que lo que ella tiene Que lo que ella Ahora mismo Tiene Hay una nota Aplicativa Para ti Y para mí Y es esta Que todos los que estén Dentro del pacto De la gracia Aun cuando caigan En un momento En rebeldía O en tinieblas Dios por su gracia Y misericordia Los traerá Como hizo aquí Según este capítulo Número 2 O como hizo El Señor Con los israelitas Que los sedujo Seguirá a sus amantes Pero no los alcanzará Y como dice allí mismo El 7 Dirá Iré y volveré A mi primer marido O que Dios actuaría En una forma Mucho más poderosa Mucho más atractiva Mucho más seductora Si cabe la palabra Que los amantes Que ella tiene Es como si fuera Una subasta Donde hay dos Que están subastando El que mejor Haga una oferta Se lleva la mercancía Y él está diciendo Me llevaré la mercancía Esa mujer La voy a seducir La voy a conquistar Y será mía Es decir Su pueblo Dentro del pacto De la gracia La oferta De redención Será Mucho mejor Oferta En breve Y lo voy a poner En mis palabras Dejaré una oferta Al alma De mi pueblo Que no podrán rehusar Persuadiré Sus corazones Que disfrutarán Mucho más En mí Muy por encima De lo que puedan hacer Todos sus amantes O sus ídolos Sus amantes Le ofrecerán Honor Yo más Le ofrecerán Placeres Yo más Delicia Sin fin Le ofrecerán Prosperidad Yo le daré Mucho más Gloria Eterna De manera que Cuando uno ve Esta Escritura Hay algo que podemos Inferir de aquí Que es parte De la vida cristiana Emplear a menudo El método Comparativo Y volveré A mi primer marido Dice el versículo Número 7 Porque me va Mejor Que antes En la Biblia Uno Perdón En la vida cristiana Uno usa El método Comparativo Y además Es como Hemos dicho Una seducción Y por tratarse De una seducción Él Lo va a hacer De tal manera Que lo va a hacer Como quien dice Sin advertencia Como si no Nos diésemos Cuenta Porque voy a Seducirla Mire un caso Por ejemplo Les invito a Segunda a los Corintios Capítulo 12 Verso 16 Segunda a los Corintios 12 16 Segunda a los Corintios 12 16 O que Dios Ganaría el corazón De su pueblo Y de sus elegidos Con santa Astucia Leo Dice el apóstol A la iglesia En Corinto Pero en todo caso Yo no Os fui Carga No obstante Siendo Astuto Os Sorprendí Con engaño Es decir De una manera Inadvertida Y como es eso En la vida Cristiana Bueno Eso te pasa a ti A mi Si Cuando tu empezaste En la vida Cristiana Tu Bueno Me convertí Un día venía Otro día no venía Al transcurrir Los años Dice Pero ven acá Pero ya yo no estoy Donde estaba antes Me cambiaron Algo me cambió Es decir Que Dios Me sedujo Lo hizo De una manera Astuta Para ganar Mi corazón Y llamarme A vida eterna Porque nuestro Dios Se agrada En hacer el bien A una persona Que no quiere Que se le haga el bien Inadvertidamente Así que el Señor Trataría con muchas almas Conquestando Sus mentes Y voluntades Antes de que Se den cuenta Y siempre Tengo un caso Que lo voy Con el permiso De él A traer otra vez Hay un hermano Aquí llamado Domingo Batista Debe tener Como 25 años En la iglesia Cuando él Tenía como Dos o tres años Vino un día Donde mí Yo creo que Dios Me iluminó La manera En que lo traté Ahora leyendo Este texto Me viene Él a la mente Viene Donde mí Pastor Quiero una cita Con usted Bueno Si hace una cita Conmigo Y entonces Me trae una carta Una carta De renuncia Me voy De la iglesia Así Domingo Y por qué te vas Estoy hablando De hace más De 20 años Que yo no soy cristiano Y yo no puedo Con esto Yo no voy A seguir con esto Yo no puedo Con esto Y que tú quieres Que yo haga con la carta Lo que usted quiera Ah pues la agarré Y la rompí Usted me dijiste Que hiciera lo que tú quieras Lo que yo quiera En otras palabras Que Dios con astucia Ñáquete Lo agarró Y hoy debe Ven acá ¿Y dónde estoy yo? ¿Cómo yo llegué aquí? Y no se pasa eso También a ti a veces ¿Cómo llegué aquí? Porque Dios Te sedujo Y te sedujo De una manera Que tú no te diste cuenta Hoy en la clase De bautismo Una hermana Me decía Como que no me quería Bautizar Digo no bautízate Sigue Pues yo sé Cómo esto opera Inadvertidamente Dios nos agarra Y no nos suelta Y la desposaré Conmigo Así que el pecador Verá por sí mismo Que su gracia La gracia de Dios Ha obrado En su corazón Porque lo sedujeron O dicho de otro modo De seguro Que hay algo Que ha venido Obrando sobre mi corazón Diría El hermano Porque nunca imaginé Que ahora Año después Sigo en el evangelio Mi mente Fue seducida Y cautivada Sigo buscando Del Señor En una manera Que no me di cuenta Si no vengo A la iglesia O no hago mi devocional Siento que me falta Algo importante En breve Dios me sedujo Tal como dice aquí Nuestro texto Si a mí me hubiesen dicho Yo tengo 37 37 Olguita Yo a veces la consulto a ella Porque me equivoco mucho 37 años Si a mí me hubiesen dicho Que todos los domingos Iba a dedicarlo al Señor De entrada Hubiese dicho que no Pero me sedujo Y a ti también Él no seduce Seduce Esa es la manera En que Dios No seduce Por eso dice el texto La seduciré Y lo que está hablando Es Que se presentará De una manera Atractiva Y que nos tendrá Con él Sin nosotros Darnos cuenta Pero hay algo más Allí en el pasaje Y que hemos titulado Una movida Y aquí La seduciré La llevaré Al desierto Y esto me recuerda Cuando yo era Incrédulo De jovencito Cuando teníamos algo Con una muchacha Que tú vas a hacer Esta noche No puedo salir contigo Tengo una movida Eso es Voy a salir Con alguien O me voy a A encontrar Con alguien Tengo una movida Y eso es lo que dice aquí La llevaré Al desierto Y cuando uno le llama Nuestra atención Que sería lógico Para nosotros En lenguaje presente Decir La seduciré Me la voy a llevar A un motel Con aire acondicionado Y jacuzzi Pero no al desierto Me la llevaré A una cabaña Que dice A una cabaña Con aire acondicionado Y jacuzzi Y tolopower Pero al desierto ¿Qué quiere decir Aquí el profeta Cuando dice La seduciré Y me la llevaré Al desierto Bueno una de las reglas Para interpretar Las escrituras Cuando nos topamos Con casos Lo primero es considerar El contexto De que viene hablando De que viene hablando Versículo número 2 Volvamos a O sea Versículo 2 Contended Contended con vuestra madre Contended porque Ella ya no es su mujer Y yo no soy su marido ¿De qué viene hablando? De matrimonio Es decir que La metáfora usada En todo este capítulo Es Los asuntos Matrimoniales O de matrimonio Entonces la explicación Debe ser dentro De ese contexto Dentro del contexto De matrimonio Y hay un texto En el libro De los cantares Que voy a citar Pero usted puede Tomar nota Simplemente lo voy a citar Que trae luz Sobre la pregunta Que nos hemos hecho Que por qué Se la lleva a un desierto Y no se lo llevó A un hotel Con aire acondicionado Yacuzzi Porque la sedujo La enamoró Porque se la trajo Al desierto Oye lo que dice Cantares El coro ¿Quién es esta Que sube del desierto Recostada Sobre su amado Cantares 8.5 La costumbre En Israel En cuanto a las bodas Era más o menos así Se hacía una fiesta De bodas En un momento El novio Salía caminando Con la novia Y un grupo Le seguía detrás Cantando Hasta salir Fuera de la ciudad Pero la ciudad Eran pequeñas Es decir Salían como si fuera Al campo Pero esas zonas Son zonas Desérticas Son zonas secas No es como el Sibao Que tú sales O nuestra región Que tú sales Y hay Y hay muchas árboles Mucho verdor Muchos colores No, no Allá no hay Esos son zonas Desérticas Entonces Él salía Fuera de la ciudad La llevaba Al desierto En el camino La novia Como dice aquí Recostada Sobre su amado Ellos salían Abrazado Y la novia Salía Recostada Y así Volvían Otra vez A la casa En la casa Es decir La casa Del padre Del novio Todos los amigos Se iban Y dejaban La pareja Solo Para que Inauguraran El matrimonio Así que eso es lo que está diciendo aquí En otras palabras Si En lenguaje moderno Me la voy a llevar A un hotel Con aire acondicionado Y con jacuzzi Eso es lo que Él está diciendo En términos metafóricos La seduciré Y la haré Mía Como dice Un poco Más Adelante Así que En este versículo Perdón En este versículo 14 Se muestra El dulce concepto De la gracia De Dios Leemos nuevamente Versículo 7 Ella irá Tras sus amantes Pero no Los alcanzará Los buscará Pero no Los hallará Por tanto He aquí Yo la seduciré Y la llevaré Al desierto O me casaré Con ella La seduciré Sobre esto Lutero Dijo lo siguiente Y esto aplica A todos nosotros Que toda la escritura Tiene como objeto Principal esto Y que no debemos Dudarlo Sino confiarlo Confiarlo Y creerlo Que Dios Es misericordioso Bondadoso Gracioso Y paciente Con su pueblo Eso es El pacto De la gracia Termina La cita Pero tenemos Un segundo Encabezamiento Vimos Vimos Lo primero La seducción Y vimos también La movida La sedujo Y luego La llevaré Al desierto En segundo lugar Un hablar Tierno Y vivificante Le hablaré Al corazón O dicho De otro modo Le hablaré Hasta que conquiste Su corazón Y la haga Mía Eso es lo que El Señor Está diciendo El lenguaje Presente Que Dios Se va Como El lenguaje Humano Sería Me voy a Emplear A fondo Como un hombre Aficiado Perdido Enamorado Tras su mujer Así Me voy a Emplear Hasta que Le conquiste Y no Le voy a Pelear Le hablaré Al corazón Hablaré Palabras Tiernas O como Hace El muchacho Con la Muchacha El hombre Con la Muchacha Que quiere Conquistar Que se pasa Ahora y Ahora hablando Por teléfono Bueno ya no Es teléfono Ahora es Chateo Y chateando Y ella le dice Una cosa Y él le dice Otra más dulce Y ella Porque su fin Es conquistar Le hablaré Al corazón Y esa expresión Hay otros pasajes Que así Lo 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 apoyan Por ejemplo Dice En Génesis Si quien se prendió De Edina Hija de Jacob Y amó La joven Y le habló Al corazón O le habló Tiernamente Génesis 34 3 Y Noemí También cuando Boaz Le habló Ella le dijo En verdad Me has Allá Me has Hablado Con bondad O me has Hablado Al corazón Ruth Capítulo 2 Versículo Número 13 Y el profeta Y el profeta Isaías Lo dice En Isaías 40 Versículo Número 2 Y lo dice Y lo dice De una manera Diría yo Paralela A esto Y muy hermosa En lo que toca A nuestra salvación El profeta Escribió así Hablad Al corazón De Jerusalén Díselo Con ternura Con amor Con galanteo Como enamorado Decidle a voces Sube la voz Pero con ternura Que su lucha Ha terminado Que su iniquidad Ha sido perdonada Dice Isaías Capítulo 40 Versículo Número 2 Notemos pues Que aquí en José Es más o menos Lo mismo Del versículo 1 Al 3 Le acusa De idolatría Desenfrenada Pero en el versículo Número 14 Dice Le hablaré Al corazón No le voy a pelear Más Le hablaré Con ternura La conquistaré Y eso pasa A veces con nosotros Hay ocasiones Hay ocasiones En que venimos A la iglesia Y en medio De la predicación Dios nos habla El corazón Arre Se llena de gozo De alegría Y por qué Porque Dios Me está diciendo Te amo Te amo Porque aquí venimos A tener una cita Con nuestro amante El Señor El Señor Jesucristo Que es el esposo De nuestras almas Pasamos la semana Entera Planificando Cómo venir aquí Y cuando nos sentamos A veces tristes A veces hasta Casi deprimido Y viene el Señor Y nos habla Y dice Te amo Y el alma Y el alma Se levanta Porque a Él Es Que aunque no le veamos Le amamos Y le amamos Porque Él Nos amó Primero Eso se llama Dios hablando Al corazón Con bondad Y ternura Amados Y entrañables Hermano Ese es El método De Dios Mire un caso Que lo ilustra Libro de los jueces Capítulo 19 Versículos 1 al 3 Oigan que cuadro Más hermoso En un hombre Imitando a Dios En aquellos días Cuando no había Rey en Israel Había un levita Que residía En la parte Más remota De la región Montañosa De Efraín Él vivía En el campo En el monte Adentro El cual tomó Para sí Una concubina De Belén De Judá Es decir Había una mujer Que era concubina Y Él la tomó La honró Y la tomó Como esposa Pero Su concubina Cometió adulterio Contra Él Y ella se fue De su lado A la casa De su padre En Belén De Judá Y estuvo allí Por espacio De cuatro meses Le fue infiel Y se le fue Y aquí viene El punto Del método divino Versículo 3 Su marido Su marido se levantó Y fue Tras ella Para hablarle Cariñosamente Y hacerla Volver Y eso Es lo que Dios Nos está diciendo Aquí en Oseas Oseas capítulo 2 Número 14 Le hablaré Al corazón Recordemos hermanos Que el ambiente Donde este pasaje Se desarrolla Es un tiempo Cuando Israel Estaba entregado A idolatría Desenfrenada Y es allí Donde el Señor Dice Diablaré Al corazón Y Lutero También comentando Sobre esto mismo Agregó Es más fácil Consolar Perdón Es más difícil Consolar Una conciencia Afligida Que resucitar Un muerto Termina la cita Cuán duro Es Es Consolar Una conciencia Afligida O culpable Hay no pocos hermanos O algunos hermanos Que no solamente Se fueron de la iglesia También abandonaron El cristianismo Y hemos tenido Ocasión Para hablarle Para hacerlo volver Pero no sabemos Cómo hacerlo Porque eso es bien difícil Hablarles Y hacerlo volver La manera bíblica Con palabras Tiernas Y amorosas Con palabras Tiernas Y amorosas Así como hace Dios Con nosotros Cometemos pecados Estamos tranquilos En un momento Y viene ese pensamiento Suave Y tierno Y me dice Pero tú cometiste pecado Tienes que arrepentirte Él no me lo gocea Él me lo dice Tierna Y privadamente Me habla Al corazón Ese es el corazón De Cristo Y de aquí repetimos Lo que otras veces Se ha dicho A la luz De ese texto Y otros más Amados hermanos En la iglesia de Cristo La basura Se barre Para adentro Y lo aquí El pueblo Entregado A desenfrenada Idolatría Y Dios No tomó Esa basura Y la echó Fuera Le habló Tiernamente Para adentro Y por eso Yo decía Hace un rato Que yo creo Que Dios Me usó Cuando el domingo Me trajo la carta Él quería irse Bárreme para afuera Me dijo No señor Para adentro Me dio la carta Literalmente La rompí Y por qué usted La rompió Me dijo Pues tú no me dijiste Que hiciera con ella Lo que yo quisiera Así verdad ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar Él no vino a condenar Él vino A salvar A la luz de este pasaje Si un alma se descarría O cae en rebeldía Contra Cristo Se requieren Palabras De gracia Y consuelo Para volverlos Al camino De la fe En la iglesia De Cristo Y a través De toda la historia No pocos Han estado En un estado De dureza De indiferencia Y casi Descarriados Vienen a un sermón A uno A otro Y a otro No oyen Pero un día Dios les habla Al corazón Y los levanta Y cuando termina El culto Dicen Con toda propiedad Sin fingimiento Hoy Dios Me habló Al corazón Me habló Con ternura Me dijo Siempre te he amado Te he desposado Conmigo Así como dice Dios En este capítulo Número 2 Tú eres mío Yo pagué La sangre de Cristo Por ti No te puedes ir Y se alegran Regresan a sus casas Alegres Contentos Gozosos El Señor Me llamó Otra vez A su rebaño ¿Saben por qué es eso? Como dice Romano 5 20 Cuando el pecado Abundó Sobreabundó La gracia Cuando el pecado Abundó Sobreabundó La gracia Ah pues eso significa Que si la gracia Sobreabunda El pecado Tiene que bajar Cuando esa gracia Como aquí Como dice el Señor Los cielos Y la tierra Pasarán He puesto Mi palabra Por encima De todas las cosas Por encima De toda la creación Y a ti Israel Te desposaré Serás Mía Para siempre Tal como dice aquí Este pasaje En breve En las riquezas De su gracia El Señor Toma ventaja De la grandeza De nuestros pecados Para mostrar La grandeza De su misericordia Todo pecado Será perdonado A los hombres Como siervos De Cristo Hemos de hacer Lo mismo Por eso decíamos En otra oportunidad Que lo que más Caracteriza A un creyente Es Bondad Bondad Hablar Con bondad Porque si a mí Me hablan duro Yo cierro Los oídos Yo recién Me casé Yo peleaba Casi todos los días Y un día Mi mujer me dijo Es que no te oigo ¿Y por qué Tú no me oyes? Porque tú peleas mucho Ah Ahora ya casi No hablo Estoy tratando Oh yo hablo Ya yo casi no hablo Así que se requiere Un esfuerzo Para hablar Con ternura Al corazón De aquellos Que se han desviado Bien dice la escritura Pablo cuando escribe La iglesia en Roma Está lleno De toda bondad Y de todo Conocimiento Por tanto Podéis amonestar A tu hermano Porque él es tu hermano Tú no eres dueño De él El dueño Es Jesucristo Así que cuida Tus palabras Cuando tú reprendas A tu hermano Y para hablar Y para hablar A tu hermano Tiene que estar lleno De toda bondad Dice el dueño Y de todo conocimiento Antes de hablar Que seamos conocidos Por personas Respetuosas Bondadosas Tiernas Persuasivas Para ganar Para ganar el corazón Y llevarlo A Dios En breve No busquemos Hablar con palabras Elocuentes O que destaquen Nuestros estudios O cultura Sino palabras sencillas Con la sencillez De la gracia De Cristo Y haciendo así Estaremos más cerca De hacerlos Como Dios Lo hace con nosotros Hablar al corazón De nuestros Ollentes Permítase dar Un contraste De esto Que venimos Hablando Voy a citar Dos textos El primero Dice el apóstol Pablo A la iglesia En Corinto Si yo Hablara Lenguas Humanas Y angélicas Pero no Tengo amor He llegado A ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe ¿Ha oído Alguna vez Una cántara Metálica Mal tocada Muchacho Cállate Aún hablando Lenguaje Angelical La esencia Es el amor Y que es el amor Bueno Como decíamos Y se ha dicho En otras oportunidades Yo creo que Para hablar De lo que es el amor Primero hay que decir Lo que es el egoísmo Pues dígame Lo que es el egoísmo Espérate Te lo voy a decir El egoísmo El egoísmo Es mi placer Mi beneficio Y mi paz A costa tuya Eso es egoísmo Y entonces ¿Qué es el amor? Tu placer Tu beneficio Y tu paz A costa mía ¿Saben ustedes Por qué Nuestros matrimonios Y entre los Hermanos Hay problemas? Por egoísmo Egoísmo Muy común En este siglo Nos están bombardeando Constantemente Nuestros corazones Son pecaminosos Y el ambiente En que vivimos Es un estímulo Constante Al egoísmo De De común Así que si yo Hablar El lenguaje Humano Y angélica Pero no tengo amor De nada me vale Y del otro lado Dice la escritura En el Salmo 140 Primera A los Corintios 13 1 y luego Salmo 141 6 Sus jueces Son lanzados Contra los costados De la peña Es decir Los aflige Dios Y oyen Mis palabras Que son dulces Dios dice Mis palabras Son Agradables Y voy a dar Otro caso Que el primer día Que lo oí Hace De esto Como 15 años Me caló El corazón Me enseñó Y me edificó Y fue con Alicia Estamos en un sitio Yo no sé Yo no sé si fui yo Alguien Le preguntó Alicia Que es la piedad Si me lo hubiesen Preguntado a mí Doy retagila De términos Teológicos Pero ella En sana Y fiel Teología Dijo lo siguiente La piedad Ser piadoso Ser amoroso Y dulce Eso es lo que Cristo Eso es lo que Vemos aquí Ser amoroso Y dulce Porque lo natural En nosotros Es el rabioso Pero si somos Amoroso Y dulce Estoy interpretando Sus palabras Entonces Osigna De que la gracia Está orando Que la gracia Está En mí La seduciré Volviendo a Oseas 2.14 Por favor Volvamos allá La seduciré La llevaré Al desierto Y le hablaré Al corazón Porque toda vez Que Dios Trae palabras Consoladoras A su pueblo Se las dice Al corazón Llama nuestra atención En el pasaje Que Dios Es el Dios Omnipotente ¿Saben lo que Significa eso? Todo lo que Él quiere Él hace Una de las cosas Por la cual A veces Queremos tener dinero Es porque Mientras más dinero Tenemos Más podemos Hacer lo que Queremos Esa es posiblemente Sea una de las razones Por la cual Queremos tener Dinero O mucho dinero Y es aquí El Dios Omnipotente Que tiene Todo el poder Que hace Lo que Él quiere No lo hizo Sino que Amó Y habló En amor De donde Nosotros Inferimos Del pasaje Que el poder Más grande Y la fuerza Más poderosa En esta tierra Es el amor Es el amor Porque Dios Nos conquistó Con amor Dios nos ayude La seduciré No usando Mi poder Sino Mi amor La llevaré Al desierto Pero no la forzaré Primero la sedujo La seduciré La llevaré Al desierto Y le hablaré Al corazón Él no usó Su poder Pudiendo haberlo hecho Ni emplearé Poder para manipularla La seduciré Simplemente La seduciré Estoy enamorado Es lo que Dios Dice Y me voy a emplear Como un novio Interesado Eso es lo que Él está diciendo El enamoramiento Divino Así que El poder Persuasivo Del amor Supera Toda otra Fuerza Bueno No lo voy a decir Un santo del pasado Sobre esto Escribió lo siguiente El hombre Es una criatura Hecha para amar Y consciente De eso Es que el enemigo De nuestras almas Se aprovecha De esta noble Noble cualidad humana Para tentarlo Contra el Señor O que todas Todas las tentaciones Del enemigo Se centran En tratar De socavar Nuestra seguridad Del amor Del Señor Hacia nosotros Termina La cita Todo el trabajo Y se expuso Y se expuso En dos partes Primero El enamoramiento Divino La seduciré O la enamoraré La enamoraré Y la llevaré Al desierto En otra palabra En otra palabra Como decíamos nosotros En términos comunes La seduciré La conquistaré Y luego entonces La llevaré A un hotel De primera clase De cinco estrellas Con aire acondicionado Con jacuzzi Con todos los powers Y allí le hablaré Al corazón Le hablaré Con ternura En resumen En las riquezas De su gracia El Señor Toma ventaja De la grandeza De nuestros pecados Para mostrar La grandeza De su misericordia Y cuando nos habla Nos habla Con dulzura Aplicación Uno Hermano Cuando te sientas Abatido O tumbado Por tus pecados Procura no pensar Como hombre Sino como piensa Dios Me explico Dios Dios Se agrada En mostrar Las riquezas Y exuberancia De su bendita Gracia Será pues Un ejercicio De tu fe No detenerte O ponerte A lamentarte De tus pecados Sino ir a la cruz Del Calvario Y confiar Que en Cristo Todos Nuestros pecados Fueron Espiados Múdate Al palacio De la gracia Y no te salgas De allí Hasta que Dios Hable A tu corazón Dile como dice David en el Salmo 35 3 Señor Dile a mi alma Que tú eres Mi salvador Si me has perdonado Señor Dilo a mi corazón Háblame Al corazón Y ruégale Una y otra vez Hasta que te hable Y por qué Una y otra vez Porque debemos Amar a Dios Con todo el corazón Y a veces Un primer ruego No es suficiente Hay que decir Uno El dos El tres El cuatro Hasta que el corazón Se llene Y cuando Lo hacemos Con todo el corazón De manera repetitiva Entonces Él ahí responde O lo que llamamos Aprender otra lección De gracia Dos Segunda aplicación Hermano Es tu gran obra De amor Imitar a Dios Cuando tengas La ocasión De corregir El mal Cuando veas Algunos de tus hermanos En camino De apostasía Entonces Como hijo Amado Imita al Señor Imita al Señor Y esfuérzate En hablar Buenas Palabras Al corazón Nosotros Oímos A menudo De la gracia Pero si somos Sinceros Todavía nos Falta probar El dulzor De la gracia Y si lo hemos Probado Entonces Estaremos En capacidad De llevar A otros Ese dulzor De la gracia Nuestro Dios Se complace En salvar Él es Bueno Y para siempre Son Sus misericordias El agua Fresca Es agradable Cuando tenemos Mucha sed Las palabras De gracia Son muy dulce Cuando estamos Pasando Por turbación Por aflicción Por depresión O por cualquier Otra Adversidad Que Dios Que Dios Que Dios Nos use Para hablar A otros Y hablarle Al corazón Como se dice La segunda Los corintios Dios Es el que Ha replandecido En nuestros Corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Jesucristo La gracia De Dios Entra Por medio Del entendimiento Pero si me vienen Hablando Palabras Fuertes Y groseras Cierro la puerta Pero si son Palabras tiernas Es que me quieren Enamorar O conquistar Y como a mí me gusta Yo abro la puerta El entendimiento Se abre Y la gracia Entra más fácil Al corazón Para Levantarnos ¿Saben por qué? Porque Dios Es amor Él es amor Y si Él hubiese Querido condenarnos O destruirnos Hubiese tenido que decir Bueno yo creo que no hubiese Ni tenido que hablar Nada más hubiese pensado Destruyanlo Y ya Pero no Envió a Jesucristo Tiene miles de años Esperando por sus elegidos ¿A qué edad te convertiste tú? A los 30 Esperó 30 años por ti ¿Y por ti? A los 40 40 años Esperó por ti ¿Y cuándo llegó El Evangelio a tu familia? Bueno después De tres generaciones Más de 100 años Esperó por tu familia Ese es el Dios nuestro Dios paciente Dios amoroso Porque Él se deleita En salvar Dios es amor Finalmente Quisiera hablar A nuestros amigos A los niños Niñas que están aquí Jóvenes 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 Jovencitas que están aquí Todo lo que hemos dicho Que si te arrepientes Que si te arrepientes Ahora Dios perdona Todos tus pecados Él o aquí Israel se entregó A idolatría desenfrenada Por tanto Aquí yo la seduciré Y la llevaré al desierto Y le hablaré al corazón La salvaré O dice un por tanto O sin embargo Pudiéramos decir Israel entregada totalmente A la idolatría desenfrenada Sin embargo La salvaré Y lo mismo se dice Para ti Que está En este lugar Dios sabe Si tú te has convertido No Él lo sabe Y con todo eso Te sigue llamando ¿Y cómo yo sé Si Dios me está llamando? Bueno Te voy a dar la historia De todo lo que estamos aquí ¿Cómo Dios nos llamó? Y quizás Ese sea tu caso Tú sabes Que cuando nos llamaron Arrepentimiento y fe En el Señor Jesucristo Nunca se mencionó Nuestro nombre Desde el púlpito No No Tú dirás ¿Y por qué te arrepentiste? O porque sentíamos Como si Dios Me estuviese llamando Directamente El nombre mío No se me dijo Pero yo sentí esa presión Como que es a ti Es a ti Ah pues eso mismo Dios te está llamando Es así que Él llama Oh ¿Y qué hago? Ahí mismo en tu asiento En tu asiento Ahí tranquilo Señor Perdona mis pecados No tiene ni que abrir los labios Lo puede decir en tu corazón Dios puede leer los corazones El que está al lado tuyo No Pero Dios sí Señor Yo he visto hoy En la prédica Que tú te deleitas En salvar Y aún el pecado mayor Que es la idolatría Lo perdonaste Y salvaste Sálvame a mí Y te salvará Por tanto Aquí Yo la seduciré Y la llevaré Al desierto Y le hablaré Al corazón Dios se ha glorificado Y su palabra bendecida En tus corazones Y especialmente En el mío Amén Amén Amén